La pasta entra en el banco, no hay ningún problema, nada te condena Si está llena la nevera, los problemas de los demás no son los tuyos Pero pasas por la vida como si fueras un bulto, dejan a gente en la calle Como a perros, se quedan con las llaves de tu Kelly los primeros Te pasan por encima como un tren sin frenos pero con traje y corbata Todos son muy buenos, me gustaría mucho luchar contigo amigo Pero hablo con los ancianos y me dicen estás jodido y no lo entiendo Tengo un golf en el garaje pero para que te jodan no hace falta levantarse Ponen a peleles para que los odies, enemigos silenciosos normal que te agobies A quien le importan las putas fiestas de Bertín, ni Shoah ni Pepe, aquí manda Botín Fueron a por palestinos pero yo no lo era, fueron a por pobres Pero yo tampoco lo era, fueron a por África Y como yo no era culpable cuando vinieron a por mí, era demasiado tarde Fueron a por rebeldes pero yo no lo era, fueron a por rumanos Pero yo tampoco lo era, fueron a por Libia Y como yo no era culpable cuando vinieron a por mí, era demasiado tarde El sistema no varía, pase lo que pase, te sigue exprimiendo aunque lo veas tambalearse Piedras pintadas aquí no valen para nada, aunque ninguna persona arregló nada sentada Muertes, miserias, está todo calculado, si quieren te joderán Aunque hayas estudiado, no por mucho madrugar Amanece más temprano con un enten, estarás fregando lavabos Y das guerra al sistema penitenciario, cuando salgas no sabrás ni que coño ha pasado Mientras tonteas con drogas tienes ya 40 palos, si no lo ves idiotas que te faltan dos veranos Fiscales o juzgados, súfrelo en tus carnes, repeinados elegantes Un ladrón, un alcalde, toma conciencia aunque no salgas del pozo Mira las barbas de tu vecino, mojate un poco Fueron a por palestinos, pero yo no lo era Fueron a por pobres, pero yo tampoco lo era Fueron a por África, y como yo no era culpable cuando vinieron a por mí Era demasiado tarde, fueron a por rebeldes Pero yo no lo era, fueron a por rumanos Pero yo tampoco lo era, fueron a por Libia Y como yo no era culpable cuando vinieron a por mí Era demasiado tarde ¡Suscríbete al canal!